Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Hola caracol a toda la gente del vapeo Soy Amadie el flaco vapeador Y hoy os traigo un nuevo MTL Por lo menos un nuevo para mi Me he tardado muchísimo en decidirme Esta vez Pero bueno, ante la lluvia de recomendaciones De amigos, de escucharlos hasta la saciedad En según que círculo Cuando se habla del tema MTL y tal Me he pillado el sabor MTL RTA ¿Dónde está la caja? Ahora no veo la caja Tenemos un Ato de 22 milímetros Con una capacidad de 2 mililitros Con Drift 510 Single coil Muy fácil Muy discreto Y muy manejable Y como no Un buen sabor Un buen sabor Que lo que habéis dicho en la presentación Que si el Ares, que si el Siren, el Berser, que el Tal No llegan a este A este en sabor Para mí en sabor Pero no solo en sabor Sino en versatilidad En versatilidad tenemos Un Ato Que con el poste de reductor O con el poste que viene de serie Podemos montárnoslo de muchas cosas Hay gente que habla de MTL Y lo que dice siempre es Una calada con poco aire Ahí hay muchos matices Es muy subjetivo Yo lo que pienso Es que El MTL que me gusta a mí de verdad El vapeo que me gusta a mí de verdad Con este tipo de cacharro Es más bien El vapeo de calada restringida Que otra cosa Porque ya El típico MTL Que solo tiene un agujerito Como un alfiler por un lado Y ya está Y no tiene otro Eso a mí ya Ya no me gusta tanto Este sin embargo Tiene agujero por aquí Y agujero por aquí Tres y tres Que podemos ir cerrando Lógicamente Y poner dos O dejar uno Incluso todavía menos aire Si ponemos el convertidor Al led más pequeño Más estrecho La gracia es Que ya con el convertidor Pues perdemos un montón de aire Engramos la calada dura Y tal Pero seguimos con ventilación Por ambos lados Que es el fallo Que han tenido algunos MTL En este sabor Tenemos La posibilidad De poner resistencia De tres Incluso Tres con cinco milímetros Pero no es lo suyo Es posibilidad Pero lo suyo No es meterle esto Una resistencia tocha Meterle una resistencia Así muy elaborada O tipo artesanales O clastón grande Este esto Está hecho Para que hagas Un pulmón restringido Todo abierto O un pulmón directo Con el otro deck O si cerramos casi Todo el tema A destacar Que es muy fácil El montaje Es muy fácil El rellenado Podemos rellenar Con cualquier tipo De bote por aquí Me ha gustado muchísimo eso Las construcciones Las veo bien Y los dos mililitros Al estar pensado Para un acto Que además de que consume poco Está pensado Para utilizar A boca y tal Pues no está mal No está mal Porque Es muy pequeño Muy manejable Gapéo de bolsillo De camisa Como yo digo A mí me gusta mucho Y podemos montárnoslo Hasta de Podmoc Podmoc ¿Qué es un podmoc? Pues me lo acabo de inventar Últimamente En espacio cerrado En sitio Así En el que se puede vapear Pero no es lo más apropiado Como cafetería O si te vas a un McDonald's Cuando hay niños y menores cerca Con la ley en la mano Se puede vapear Pero realmente No me gusta llamar la atención Entonces Pues vapeo con un Con un ato Configurado casi como un pod En este le pongo El reductor pequeño Le meto una resistencia Con un cantal finito Y Un ovnio Un ovnio 20 aproximadamente Y le pongo más nicotina De la cuenta Y es como que vapeo Disfruto Me sacio Pero no molesto con el vapor La configuración más buena Que yo le he visto a este ato Es con el cantal de 26 Que sería de 0,40 milímetros Una resistencia de 0,6 Y Y veintipocos vatios Veintitrés vatios Lo tengo puesto ahora mismo aquí Con este chiquitín Este modo de petite Que va de puta madre Este sería El vapor más o menos Que echaría Aunque también La versión más flanda Que yo pongo Con el otro poste Es todavía Menos O sea Damos calada De la de no De la de echar El vapor A la equivalencia Del humo Que echaba un cigarro Esto es un vapor Normalito Me sacia Me gusta Y todavía no es la versión Más flanda Es la intermedia Como todos no van a ser Buenas palabras Y todo eso Os voy a señalar Un par de puntos Ya sabéis Que todos los datos Tienen sus mierdas Este no es que tenga Cagadas con todas las letras Pero sí que viene Con alguna cosilla Que no me ha gustado Por ejemplo La tórica que trae Que estaréis viendo Una foto Aquí ahora mismo La tórica superior Que trae Aquí Me ha parecido Una Una cagada Eso sí me ha parecido Una cagada Pero en letras pequeñitas Me ha parecido Un Un no acierto Porque lo han puesto Demasiado blando Y cuando vas a rellenar Y sacas La campana Y tal Se desmonta solo Si tienes líquido Se te pierde Es muy Es muy endeble El funcionamiento Más Bueno Es con la otra tórica Que viene en la caja Porque No sé Dentro de que son las mismas Simplemente La que traía en la caja Agarraba más La cambia Y ya está Por lo menos También ha sido Cosa de mi unidad En la caja también Tenemos El poste Que se intercambia Que lo he comentado ya Que ya ha salido la foto Y tenemos Dos tipos De depósitos El depósito De material acrílico Que aparece aquí Que es el que yo tengo Y el clásico De pires No sé yo Que compatibilidad Tendrá con otro tipo De datos De si podemos tener Pires por casa O algo O si hay que comprar Directamente Si se te rompe El pire del sabor Pero bueno No es cosa Que me importe El tema Del drip Viene con uno Muy pequeñito Muy cerradito Que Es muy estrecho Y se ve Es muy estrecho Así para el sabor Pero La verdad es que Me gusta más Ponerle uno De los negros Normales De los que tengo Yo por ahí Y Es bastante Bastante Aceptada La estética Que se le queda Perfecto Quiero comparar Una cosa Del sabor Que he dicho Que sí Que es mejor En sabor En comodidad Y todo eso Que mucho De los actos MTL que han salido En los últimos años Pero El que sigue siendo el rey Es el Hurricane Para mí Este Hurricane Que no es el original Es un clon de SXK Porque el original Valía muy caro Pero quiero resaltar Que hablo del clon He tenido el clon De SXK Y el de SJMI Y No le llega No le llega en sabor No le llega en experiencia De calada En la En la calada Terciopelada No se le llega Como a definirlo Porque Es una sensación muy buena Que Mira que he probado Cacharritos de este tipo Pero Nunca Han llegado al nivel Del Hurricane Claro que el Hurricane Son Unos 5 mililitros De depósito Para sacarlo por ahí Ya De un tocho de ato Y en comparación Con este Pues Pues se nota Luego es más fácil Hacer el setup En fin El setup El tema del algodón Es siempre a la clave Cuando pones el algodón Pues ya va Ajustando un poquito Hasta que Encuentre la cantidad Que necesita Eso es lo determinante Para que drene Y para que Que vaya bien Sin Sin meadas Al mismo tiempo No se mee Pero que drene Lo que hago Es que lo pongo Esponjoso Corto La Por lo Arras de la rosca Más o menos Un poquito más quizás Lo peino un montón Y lo meto Pero que Que no quede del todo Oprimido ahí Que no quede del todo Apretado Que Que haya aire Que corra el aire Que respire el pobre Eso es La clave Así A la primera Quizás no te sale Pero Además si estás acostumbrado A ese tipo de actos Podrás hacerlo Es un acto GTA Que necesita sacar A una especie De piscinita El algodón Que queda así Como un pico Y le coge el puntillo Y la verdad es que Es muy sencillo No mea No fuga por ninguna parte Y drena muy bien El sabor Ya digo No es que vaya a llegar A un Hurricane Y de hecho Yo ya he encontrado A la perfección En actos de sabor Vapor y golpe Que serían siempre El Merlin El Hurricane El Ami 22 Sigo probando estas cosas Porque Porque soy un friki Soy un Vaper Freak Me gusta probar Me gusta destear Las cosillas Y entretenerme Los que metemos En este rollo Como hobby Pues es lo que nos pasa Pero que Que si quieres un acto Discreto MTL de verdad Original Pues no es un clon De nada La marca esta 3 3 Cebappe O como se diga Yo no la conocía Lo vi En algunos sitios Y me lo recomendaron Y tal Pero yo no No conocía otra cosa Nada más No me enrollo Lo recomiendo Si Por encima de MTL Que han sido En este mercado Últimamente Por supuesto Por encima además Es que Lo han ido haciendo Muy bien Este cumple Todas las cosas Que debe tener Un MTL La versatilidad Del cambio De calada Los agujeritos Por los dos lados El pulmón restringido Que es muy importante Porque A ver El berserker Es muy bueno Pero es que tiene Un agujerito Tan pequeño Que a mi siempre No me apetece Vapear a boca pulmón Cerrado cerrado El berserker Ya no me daría La opción De hacer un poco más Pero Este ¿Qué quieres que te diga? Esto Ahora mismo Para mi Es la auténtica salud Obviando Que para mi No es el número uno En sabor Porque el número uno En sabor Es el hurricane El uno Este Es de lo Si que se acerca A la crema De la crema Y nada más chicos No me quiero extender Mucho más Diez minutitos Haciendo el chorro Comentando un poquito El sabor Y Ya sabéis No es de los satos Más baratos Porque está en torno A los 40 euros Pero tampoco De los más caros También estamos acostumbrados A comprar los satos Por ahí A 20 pavos Y ya 40 veces Nos parece caro Que suele ser el tope En el que yo me gasto Dinero en un ato Pero No me parece Del todo Excesivo Para el ato Que es Que es bueno Tiene buenas construcciones Tiene Unas cositas Muy diferentes A los demás MTL Que he ido viendo Y Y es eso Es sobre todo La versatilidad No va con un reductor Va con un poste Completamente diferente Son Es como dos satos Diferentes Así que Nada Animadme A los que guste Este rollo De verdad Decidlo que A mi me ha gustado Más que el Berserque Más que el Sire Más que el Ares Más que el Chulú Y Así de los que He ido probando últimamente Diría que el número uno De momento De los de este año Más que el Vapor Gian Incluso Pero vaya Descarado Una compra Si te gusta el MTL Totalmente obligada Dejadme en los comentarios Si lo habéis pillado Habéis tenido alguna experiencia Con él Algunas dudas Y nada Un saludo muy grande A todos los hermanos De Foro Coche A toda la gente Del Vapeo de las redes Y gracias por verme Una vez más Vámonos Más que el Vapor Gian